Y yo quiero expresar mi voto en libertad, en democracia y sobre todo cuando se trata de una contienda dentro de mi propio espacio. Y poder hacerlo con esta honestidad y decirle a los argentinos por quien voto, con la convicción de que no solo Horacio Rodríguez Larreta, sino todo el equipo que lo acompaña, son la mejor alternativa para la Argentina de hoy. Y lo creo porque yo valoro la experiencia, creo que es importante haber gobernado a millones. Claro, María Eugenia, perdón. ¿Por qué Horacio y no Patricia? En términos de, te inclinas, porque esta puede ser la disyuntiva de cualquier votante de Juntos por el Cambio. Sí, cabe aclarar que yo respeto mucho a Patricia. Patricia se ha ganado su lugar dentro de Juntos por el Cambio, como presidenta del PRO, con las batallas que dio durante estos años. Que yo elija Horacio no va en demérito de Patricia, sino en la honestidad de decir, y con la libertad de poder decir, ¿por quién voto yo? Y voto por alguien con quien sin duda he compartido mucho más trabajo, mucho más tiempo, quien creo que tiene la experiencia, la capacidad de trabajo, lo dije en el posteo de hoy, y es realmente así. Nos conocemos hace 27 años y no conozco una persona que trabaja durante 27 años, todos los días, desde las 6 y media de la mañana, de lunes a lunes, hasta bien tarde a la noche, con el objetivo de transformar la Argentina. Y he conocido muchísimos dirigentes valiosos. Pero María Eugenia, ahí tenés la cámara, la cámara 3. Esa ya, ¿no? Sí, aprovecho para preguntarte, ¿por qué ahora y no antes? Creo que eso ha sido consistente con lo que dije desde un principio. Tanto en público como en privado, yo dije que iba a cuidar la unidad, que iba a expresarme si lo hacía antes, días antes de la paso. Y la verdad es que siento que lo que pasó en Chubut, lo que pasó en Córdoba, donde hubo un triunfo y una derrota, y Horacio y Patricia estaban arriba del escenario juntos, en Santa Fe, donde Patricia al día siguiente apoyó a Maxi Pujaro y puso sus equipos a disposición. El que estén trabajando en cómo va a ser la noche del 13 juntos, eso habla de que la unidad está garantizada y yo puedo expresar libremente lo que pienso. Y lo que pienso es esto, creo en Horacio, creo en su equipo, creo en su experiencia, creo en su capacidad, creo en su convicción de que las cosas se hacen con muchos dirigentes valiosos y con la gente, creo en eso. ¿Y cómo tomaste lo de Mauricio Macri? Todas las críticas que pueda haber a esta decisión las voy a discutir en privado. Lo que sí digo, que puedo entender que haya no solo Mauricio, sino que haya otros dirigentes que no estén de acuerdo con esta decisión. ¿Alguien más cercano en la construcción? Porque tienen otras preferencias. Claro, sin duda. Pero yo fui muy clara con mi equipo desde el primer día. Yo les dije con absoluta claridad. Primero, yo no soy dueña de las decisiones de nadie. Por eso tanto Cristian como otras personas de mi equipo que tal vez no son tan conocidas y eligieron a Horacio, Cristian eligió acompañar a Patricia, y a todos les respeté su libertad de elegir. Con todos fue muy clara porque yo no me creo dueña de las decisiones de nadie. Y también eso hice yo hoy. Elegí en libertad y cumplí con esa palabra que les había dado, no solo en privado, sino que también lo dije en muchas entrevistas en público. Y como decía Luis, para mí es bastante obvio que mi voto es para Horacio. Quien conoce mi trayectoria política, quien vio nuestra historia juntos, no puede sorprenderse. En instante, yo te quiero hacer esta pregunta para que la pienses y después hablar con Gerardo Morales también porque, bueno, están en plena campaña y están moviéndose mucho, parece, la intención de voto y el electorado. ¿Por qué al mismo tiempo apoyás a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires? Es buena pregunta. Si necesitás efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15-6263-5877. Cabildo 2114, casi juramento. ¿Y por qué a Jorge Macri en la ciudad, María Eugenia? A nivel nacional tengo que elegir porque hay dos candidatos del PRO. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, así como Gerardo, y me parece muy bien, apoya a Martín Lustó para que sea jefe de gobierno, el PRO tiene un solo candidato, es Jorge Macri, y yo quiero que el equipo del PRO siga gobernando. Y es absolutamente así, por eso lo acompañé, por eso hago campaña con él, y tengo la convicción de que ese equipo del PRO hizo muy bien las cosas, primero con Mauricio, después con Horacio, y que tiene que seguir gobernando. Ahora, a propósito, Gerardo, dijeron, el 13 a la noche, todos juntos, a nivel nacional. La interna entre Jorge Macri y Martín Lustó, ¿no ha tenido ribetes también bastante complejos? ¿Van a estar juntos también después? Sí, sí. ¿Gane quien gane? Gane quien gane, van a estar juntos. Y como dice María Eugenia, obviamente, por lógica, es vicepresidente del Comité Nacional, un dirigente del radicalismo, Martín Lustó, y además creo en su competencia y su capacidad para gobernar la ciudad, así que lo estamos apoyando decididamente. Y no hay ningún problema. No, le voy a preguntar a Facundo ahora, ¿pero dónde están yendo a buscar los votos? Usted estuvo en el norte, parece que estuvo, no sé, mucho tiempo en el norte. ¿Dónde le faltan votos? ¿De la provincia de Buenos Aires? ¿A Horacio y a usted, no? En Córdoba, en, no sé, en los lugares donde le faltan el voto y lo necesitan, en Mendoza. Estamos trabajando todo el país y repasando ya los últimos días, fiscalización, cómo está, y diciéndole especialmente a los dirigentes que están en nuestro espacio que no se enganchen en la pelea, que por favor no hagamos eso, porque la gente tiene muchas expectativas en Juntos por el Cambio. Te bajó también el picante, ¿eh? Porque ya, usted bajó el picante, porque tenía picante. Bueno, pero esa es la versión Morales, esa es la versión Morales, yo me acordé recién. Esa es la versión Morales 2022. Exacto. Ahora estamos, ahora, no, no, no estamos preparando para gobernar, ¿eh? ¿Qué distinto? Y para gobernar, va a tener que ser picante, ¿eh? Va a tener que ser picante. Vamos a tener que seguir el camino. Las propuestas, que es lo que venimos haciendo con Horacio, comparto con Mario Eugenio. Yo no había compartido trabajo y campaña con Horacio. Y lo conocí. Yo me creo un burro de trabajo. Trabajar, yo sé, y trabajar en las 24 horas. Ahora, Horacio es de darle, de meterle, de meterle. Es un tipo obsesivo con los temas, con el programa. Hace un año que venimos hablando de determinados temas de programa. ¿Qué es lo que hicimos? Yo, la verdad, estoy muy contento porque hemos desarrollado la hoja de ruta que queríamos. Martes y jueves, presentando propuestas para gobernar el país. Dicen algunos analistas políticos que... Clásicos. Además, tiene experiencia y capacidad de gestión. Pero déjeme esto, que probablemente uno de los errores, entre comillas, quizás, de Horacio Rodríguez Larreta o de la campaña de ustedes, haya sido, pero fundamentalmente de Horacio, haya sido hablarle a un electorado general y no a la interna. Y que por mostrarse en la gestión plena o como candidato presidente ya de todos y no para ganar la interna, Patricia Bullrich pudo haber sacado en algún momento alguna ventaja. ¿Ustedes reivindican el discurso de Horacio o la estrategia? Totalmente. Totalmente el discurso de la propuesta del cómo resolver los problemas del país, del diálogo, de generar para el país proyectos de mediano y largo plazo, de trabajar seriamente en cada problema que tiene la República Argentina, de conformar equipos. Tenemos un gran equipo. Y de conformar un espacio que además tiene una musculatura para poder gobernar la República Argentina. Como decíamos recién, está Lilita Carrió con la coalición cívica, el peronismo, Pichetto, etcétera, etcétera. Todo lo que es la diversidad de fuerzas políticas que integramos juntos por el cambio está en el espacio con el que estamos trabajando con Horacio. Ahora tienen que ir a buscar votos, me parece, ¿no? Y fiscalizar y trabajar mucho en la provincia de Buenos Aires, ¿no, Facundo? La provincia de Buenos Aires es un territorio decisivo, pero bueno, ahí hay una combinación de la experiencia del PROJ habiendo gobernado la provincia.